¡Cállate! Celeste no debe saberlo. ¿Qué es lo que no debo saber, mamá? ¿Qué? ¿Qué hablaba? No, nada, nada. ¿Qué es lo que me ocurre, mamá? Nada. Dime lo que sea. Nada, querida. Lo que sea, mamá. 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 Lucía. Mamá, ¿qué te pasa? Lucía. ¿Vaya a buscar? A la doctora Ramón. ¡Vaya, rápido! ¡Vamos, muévanse, que pera! Mamá. Yo quería que le supiera que no hables. No digas nada. ¿Qué es esto? No digas nada. ¿Qué es esto? Por favor, no digas nada. Es verdad. Mamá, no quiero que hables. Y tú no sabes. No, mamá, no quiero que lo digas, mamá. Por favor. Mamá. Mamá. Mamita, mamita. Mamita. Te quiero. Te quiero mucho. Ahora va a venir la doctora y te va a curar y yo te voy a cuidar mucho. Ya sabes. Mamita, mamita. Dios mío, ayúdame, ayúdame. Te amo Y este amor Que nos unió Se nos rompió Entre las manos Y ahora No digas nada Por quererte así Debo irme Adiós, mi amor No preguntes más El destino ya nos condenó No podemos jugar al amor Un oscuro secreto nos une Y me quiebra la vida en dos Con fantasmas que giran y giran A mi alrededor Señor, te amo Y bebo Y me quiebra la vida en dos Y me quiebra la vida en dos Y me quiebra la vida en dos No, gracias Vine a prepararle un sándwich a Daniel ¿Y por qué me miras así? Trato de adivinar qué es lo que te pasa Siempre nos contamos todo y últimamente... Y últimamente no hablo demasiado con nadie Daniel dice que estoy monotemática Mamá te sigue presionando con lo del hijo, ¿no? Sí Y a veces es despiadada Pero, de la casa Pero es que yo quiero un hijo Vaya, si lo quiero Es lo que más deseo en la vida Pero no estoy dispuesta A seguir pagando el precio del dolor Ya bastante me torturé Con todos los tratamientos Y los análisis Y con todas las decepciones, Franco Cada vez que llega la fecha de mi periodo y... Y como si nada ¿Sabes lo que eso significa? Sí, Rita, sí Lo imagino Dudo que un hombre pueda imaginarse lo que significa ser estéril Pero es que... A tu edad hay tiempo Siempre hay mucho tiempo por delante Lo que tendrían que hacer es desent... Permiso Cómo me voy ¿Tamagnana, Franco? ¿Tamagnana? Buenas noches, Sergio Buenas noches, Sergio ¿Cómo está, doctora? Mejor Celeste Creo que llegó el momento de... De internar a tu madre No No, usted no está hablando en serio Es que, hija, bueno, estaría mejor atendida ¿Y qué puede hacer en el hospital? Ramón, usted sabe bien que nada puede hacerse Pero le aplicarían calmantes También juega su corazón ¿Qué quiere decir? Que ahora todo depende de la fortaleza de su corazón Yo no sé cuánto resistan Fuera, fuera de aquí Pero, hija Fuera de aquí Por favor, fuera Celeste, cálmate, por favor, escucha Escúchame, escúchame Quiero escuchar No quiero que me digan nada Quiero que se vayan Celeste, por favor Váyanse ¡Váyanse ya! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿En qué estarás pensando tú? No serán Laura, ¿no? Yo vi que ella anda detrás tuyo. No, no. Mi madre la tiene reservada para eso, así que... No, no. De todas maneras, ella solo tiene ojos para ti. No me gusta nada esa mujer. Nada. Bueno, tranquila, tranquila, que no se trata de Laura. ¿Y de quién? Ah, pero no te voy a decir. Te mato si no. Ahora mismo quiero saber quién es. Primero tendría que saberlo esa, ¿no te parece? No lo sabe. No. Debes ser una muchacha maravillosa. Para que tú estés así, debes ser una muchacha maravillosa. Sí. Sí, es muy dulce, tía. No se parece que todo empezara y terminara en ella. No sé, es sencilla, tiene una mirada muy limpia que te hace sentir culpable, aunque seas inocente. Tiene ojos azules, pero no oscuros, ¿eh? Son celestes como el cielo. Son tristes, eso sí. Y te juro que te dan ganas de protegerla, de abrazarla. O sea, creo que de poder hacerlo me daría miedo que se quebrara mis brazos. ¿Quiere decir que nunca la abrazaste? Pero si te dije que ella no lo sabe todavía. Yo debo estar loca, estoy segura que me ha dejado mi pañuelo aquí. Debe estar en la cocina. Amodeo tiene poder. Amodeo tiene poder. Amodeo tiene poder. Jamás la fundación ha entregado un premio tan merecido. Sirve una copa, Leandro, por favor. No, no quiero demorar tanto, es más de medianoche y es mejor que... No, para nada más. ¿Sirve, Leandro? Sí, sí. Por favor, Bruno. Si Teresa le ordena... No es una orden, querida, es una sugerencia. Perdón, por favor. Whisky para todos. Silvana sin hielo, ¿verdad? Gracias. También sugeriste que le den el premio al ganso ese. ¿Pero qué estás diciendo? Ese muchacho toca el piano maravillosamente. Ese muchacho le pega despiadadamente al piano. Hay una leve diferencia, querida. Vas a tener que llevar a tu mujer a que se haga una audiometría, Bruno. Está un poco sorda. Me dejo sorda a tu protegido, gracias. Pero no te ensañes con ese muchacho. Es una realidad. Si lo dices, eres experta en el rubro. No hablemos más de lo de esta noche, por favor. Sí, sí, dame tus copas muy tarde. ¿Sabes lo que pienso? ¿Alguien lo sabe? Está celosa. Teresa, por favor, tengamos la fiesta en paz, ¿sí? Está celosa. Tranquilízate. Tranquilízate, Leandro. Dime, Teresa, ¿de qué debo estar celosa? ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo, ¿eh? Teresa, por favor. Estás celosa porque llevas una vida oscura, sin brillo. No haces nada, jamás vas a los hospitales, no te ocupas de los huérfanos. Ignoras los artistas. Y además, ni siquiera tienes un hijo en quien ocuparte. Eso es cosa mía. Mejor nos vamos. Ay, pero querida, no lo tomes así. Te cuida. Sé muy bien con quien hablo. ¿Vendrás a tomar el tendria de esto? Por supuesto, es lo que más deseo. Ay, Leandro, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Silvana tiene razón. ¿Ah? ¿A qué te refieres? A que eres experta en crueldad. Duerme. Cierra los ojos. Piensa en cosas, en cosas lindas. En que vamos caminando, las dos juntas, por el campo. Que hay un sol muy grande, muy grande, que nos da la cara. Que llegamos a una laguna. Que yo le tiro piedritas. Y me dices que no asuste a los peces. ¿Qué quieres? Ven. Ven, querida. Acuéstate al lado mío, ven. Sí. Así, mamá. Ay, sí. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Me preocupa realmente lo que le pasa a Lucía. No lo parece. A veces me digo que esto no es verdad. Me digo que mi hermano no puede ser tan injusto. Que en algún momento se va a dar cuenta... ¿Qué culpa tengo yo de que Lucía haya enfermado? Siempre cumpliré con ella. Siempre cumpliré con ella, siempre. Con ella y con... Dilo. Dilo, por favor, dilo. Y con su hija. ¿Cómo es posible, Leandro, cómo es posible que tengas tanto miedo que ni siquiera estando solos puedes decir mi hija? Aida, por favor. Aida, por favor. Siempre has cumplido con ella, es cierto, pero con dinero, para callar tu conciencia. Pero Celeste es tu hija, nunca te preocupaste por ella. Ni siquiera la conoces. No quiero seguir hablando de esto, Aida, no quiero. Leandro. Tengo que ir a la oficina, estoy muy ocupada. Te pido, por favor, déjame tranquilo. Leandro, Lucía se muere. Celeste va a quedar sola. Yo le prometía a Lucía, que la ayudaría y la protegería. ¿Me vas a dejar sola en esto? No. Puedes pedirme lo que quieras. Puedo pedirte algo más que dinero. ¿Qué? Que Celeste viva aquí. Pero estás loca. De ninguna manera, quiero que vayas al vivero. Además, no quiero quedarme en cama como si estuviese lisiada. Bueno, bueno, a ver, arriba. Así, ahora le pongo esto. Y se va a tomar todo el té como... Una buena señora. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Estás cómoda? Ajá. A ver. Mamá, ¿qué te dijo el médico de la capital? ¿Qué? El médico que fuiste a ver ayer. Todos dicen lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, un poquito de té. Mamá, al lado de la rosa mística había una foto mía y ahora no está. ¿Dónde la pusiste? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Prefiero no mostrártela. Está bien. Siempre uno tiene una foto guardada para mirarla sola. No. No malinterpretes esto. No, papá. Yo tampoco puedo malinterpretar nada que venga. Está bien, pero... De todas maneras quiero decirte que con respecto a esa foto... Papá, no tienes nada que decirme. Nos conocemos bien. Yo sé muy bien quién eres y cómo eres. Pero también veo las cosas que pasan en casa. ¿A qué te refieres? Que no soy ciego y... Sé muy bien que tengo un padre cariñoso, afectuoso, pero tengo que admitir que mi madre es diferente. Aunque no me guste, tengo que reconocerlo. Es frívola, es materialista... No hables así de tu madre. Está bien. Pero es que... No importa. No importa, no importa. Hay algo que me preocupa. Te has quedado pensando algo con referencia a esa foto que no te quise mostrar. No te hagas problema. Yo ya me olvidé de esa foto. Es que enseguida mencionaste a tu madre. Quiere decir que estás relacionando esa foto con la posibilidad de que sea la fotografía de una mujer, de una amante mía. Porque yo nunca te censuraría nada. Cada uno vive como quiere, papá. O como puede. De todas formas, te juro que no hay nada de eso. Tampoco tienes nada que jurar. Bien. Pero me gusta que queden claros. No. Papá. ¿Quién es la mujer que te vino a ver ayer? No. No, mamá, no. No. Por favor, virgencita. No te la lleves. Mi mamá es todo lo que tengo en la vida. A que mi mamá se cure. No es posible que ella se muera. No es justo. Fui un cobarde, hijo. Un cobarde. Un grandísimo cobarde. Eso no lo puedo creer. Sí, hijo, sí. Créelo, sí. Leandro Ferrero, el hombre capaz de enfrentarse a una junta de accionistas y pisarles la cabeza. Capaz de destruir a políticos corruptos, a negociantes poderosos más corruptos, pero incapaz. Absolutamente incapaz de enfrentarse al amor. Pero, papá, si... No tuve agallas, ¿me entiendes? No tuve agallas, no. Pensé que... Pensé que pasaría, pensé que se olvidaría. Ahí es donde yo me parecía a tu madre a veces. Pero el amor no se esquiva, no. Ah, pero si ella te vino a ver, seguramente... Hay errores, hijo. Que son... imposibles de remediar. Siempre hay tiempo. Te hace una oportunidad, papá. La muerte no da oportunidades. ¿Qué quieres decir? Que se muere. Se muere, hijo, se muere, se muere. Esa mujer que viste aquí ayer... se está muriendo. Lo siento. Lo siento. Cuando encuentres la mujer de tu vida, cuando te enamores... Lucha, hijo, lucha. Lucha con todas tus fuerzas. El amor no es gratis. El amor es una batalla cotidiana que hay que librarle a la vida. Y hay que ser muy... hombre. Hay que ser muy valiente para poder hacerlo. ¿Y por qué no dejas que te acompañe? Porque resultaría incómoda tu presencia, Rita. Voy a encontrarme con un tipo para tratar de venderle algún cuadro. ¿Cómo va a ir con mi esposa? ¿Y quién es ese tipo? ¿Perdón? Lo que pasa es que no me gusta que andes por ahí. No sé, a veces pienso... No, no. Otra vez con lo mismo no, por favor. Mi amor, si me fuera a encontrar con un amante no iría cargado de paquetones como este. Eso te lo aseguro. Quiero hablar con ustedes. Hay puerta. ¿Cómo dices? Digo que eso que ves ahí es una puerta. Y está puesta para ser golpeada antes de entrar. En mi casa no se cierran las puertas. Bueno. Lo tendré en cuenta cuando esté sentada en el inodoro entonces. Y esto te lo voy a decir a ti. Porque veo que eres más inteligente que mi hija. Voy a hablar con Bruno para que prepare todo. Sería conveniente que esta pareja decidiera tener un hijo. Pero te repito que no lo haré de esta manera, mamá. Hablaré con Bruno. No. Con Bruno. Voy a hablar yo. Rita me pidió que no te dijera absolutamente nada. Y viniste cuando yo no estaba. Sabes que no me gusta que hagas las cosas a mi espalda. Hablas de una manera que pareciera que formo parte de un complot para desestabilizar al gobierno o algo así. Bruno, sabes la importancia que tiene para mí ese embarazo. La herencia es de mi tío Eduardo, depende de ello. Buena te la hizo el tío Eduardo. Realmente buena. Te nombró heredera con la condición de que fueras abuela antes de diciembre del año próximo. Es algo... Era un cretino. Bueno, no. Yo no diría cretino. Diría más bien que es un bromista. De lo contrario, no te hubiese dejado esos millones ni el palacete que tenía en Roma. Todo irá a parar en una sociedad de beneficencia. Si mi hija no me da un nieto. Vayamos al grado. Es una fecundación in vitro. Un bebé de probeta. ¿Y qué puede pasar? Si Rita colabora y está convencida... No hablo de Rita. Hablo del embarazo. ¿Tendrá el hijo? No, no. No es seguro. Ayer le dije a tu hija que hay un 35% de posibilidades. Bueno, prepara todo. Bueno, pero... Me gustaría hablar con Rita. Creo que lo entiendes, Bruno. Te digo que prepares todo. ¿Ella está de acuerdo? Léstor. ¿Cómo pasó la noche? ¿Durmió bien? Sí. Celeste. Escúchame, Celeste. ¿Por qué no la internas? ¿Internarla? ¿Qué está diciendo? Bueno. Mamá está bien. Lo único que necesita es unos días de descanso y volver a hacer la misma de antes. Sabes que eso no es cierto, Celeste. Lucía está muy enferma. Debes asumirlo. ¿Qué está diciendo? Todo el mundo se enferma alguna vez. No significa que todo el mundo se muera. Lo vas comprendiendo, hija. Déjeme en paz. Escúchame, Celeste. Está bien, está bien. Si no quiere que hable, no hablaré. ¿Qué? Es lo que me hizo hacer. Déjame ayudarte. Déjeme, haga lo suyo, por favor. Discúlpeme, estoy muy nerviosa. Descuida. Te entiendo. ¿Entiende? Todo el mundo entiende, pero nadie hace nada, ¿no? Me voy. Dígale a don Cosme que me fue. Sí, Celeste. No estás sola, Lucía. ¿Y Celeste? ¿Dónde está? Le dije que fuera al vivero. Mejor dicho, le rogué que fuera. Es que no... No quiero verla aquí al lado mío todo el día. Ya no puedo decimular más a él. Cada minuto, cada segundo que pasa es como... una tortura. Querida. Pobre hija mía. Ay, por favor. Tú, tú dime qué quieres que haga. Yo... Yo hago lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que yo pueda para que no sufras. Es el dolor. El dolor es la única señal de que todavía estoy viva. ¿Te parece terrible, Aida? Bueno, está bien. Basta, básta, ven. ¿Qué traes ahí, Aida? Ay, espanadas. ¿Espanadas? Sí. Ay, qué ricas. Ay, qué ricas. Ay, Aida. Sí. Ay, Aida. Me quiero sacar este batón. Sí. Quiero comprarme uno... uno nuevo. De colores. Este está muy feo. Sí, querida. Aida, ¿por qué no la buscas a Celeste? Y yo mientras tanto caliento las empanadas y... y me pongo el vestido nuevo. ¿Estás segura que vas a poder? Sí, sí, claro que puedo. Ve, Aida. Ve. Sí. Vamos a hacer una pequeña fiesta. Enseguida voy. Sí. Y me voy a poner el vestido nuevo. Y vamos a poner una linda mesa. Como le gusta a Celeste. ¿Pero cómo que no está? Lucía me dijo que Celeste había venido a trabajar. Vino. Pero se fue. No se sentía bien. ¿Comprende? Sí, sí, claro. Ramón. Ramón, le estoy hablando. ¿Qué quiere? ¿Por qué me odia? ¿Yo? Sí, usted. Me odia desde... desde el primer momento que me vio. Se equivoca. La odio desde que supe quién era usted. Pero es que yo no soy responsable de nada, Ramón. Solo soy... la hermana de Leandro. Usted también es cómplice de ese miserable. La odio, sí. La odio a usted y a todos los de su clase. Esa clase perversa que vive haciéndole mal a la gente honrada. Pero Ramón, está equivocado. No todos somos así. No es que... No es que yo pretenda justificar la conducta del padre de Celeste, pero... ¡Cállese! No quiero seguir escuchándola. Las explicaciones déselas a Celeste. Si algún día se las pide. Aunque no creo que lo haga nunca. ¡Hija! Quizá tenga razón. Las enfanadas en su lugar. Las flores favoritas de Celeste, qué lindo que está a la mesa. Se va a poner de contenta. Ay, qué bien. Celeste. Seguramente te cruzaste con Aida Le lo pedí que te buscara Mamá Mamá Sí, fue todo un impulso Todo tan lindo ¿Verdad que la mesa está hermosa? ¿Y el vestido también? Sí, el vestido Es el vestido de cumpleaños Pero pensé que era una buena ocasión para usarlo, ¿no? Cualquier ocasión es buena cuando uno está con sus seres queridos Ah, ya sé, música Música para la fiesta Vamos a bailar Quédate tranquila Música Vamos%, ven, ven a sentarnos ¿Cómo? 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 Mamá ¿Cómo puedes hacerlo? Mamá 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 Ay Ay, qué tonta Ay, qué tonta Señorita, cancele la reunión Pásela para mañana a la misma hora, por favor Gracias 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 Así, así lo quiero Así lo quiero Así lo quiero Se está haciendo tarde ¿Nos vamos? Sí Pero antes quiero decirte algo Tú me gustas mucho Pero quiero que me entiendas Me gustas bien Nos vemos mañana ¿Por qué te molesta que hable de Enzo? Porque siempre lo agredes Nada más que por eso Si lo hago es porque es un tarambana Que cualquier día de estos Nos va a dar un disgusto muy grande De eso me ocuparé yo No tienes nada que ver También es mi hijo ¿Y eso desde cuándo? ¿Acaso te has creído tan bien el papel de padre? Creo que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!